Las bolsas siguen sin decidirse a recoger beneficios, pero las subidas tampoco son ya en vertical. Llevamos ya dos semanas con el ambiente algo más templado. ¿No es así, Roberto Moro, Aptanegocios? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Templadito, templadito ya. Hola, buenas tardes. Algo más templadito, pero con Europa mejor que Estados Unidos, mejor que Wall Street. Sí, eso es lo que me llama y mucho la atención. Que prácticamente todos los índices europeos están... Bueno, es que el CAC 40 está en sus máximos históricos. Esto no tiene demasiada lógica macroeconómica. Lo acaba de comentar también uno de tus invitados. Yo no lo entiendo en absoluto. Parece como que no hubiera... No solamente que no hubiera ningún problema macroeconómico, ni de inflación, ni de crecimiento, ni de deuda, ni de nada, sino que al contrario, que todo está fluyendo de maravilla. Y a mi entender en absoluto es así. Yo creo que más tarde o más temprano, pero también lo dije en la ocasión anterior y no está sucediendo, pues se tiene que imponer una corrección que matice toda la gran subida que llevan los mercados, sobre todo los europeos, desde octubre del año pasado. Pensemos que también el DAX alemán está a prácticamente un 3% de sus máximos históricos. El Eurostox está también a un 3% de los máximos del año pasado, que no son históricos. O el IBEX 35, ojo, y esto sí es un dato a tener muy en cuenta, máximos históricos en gráficos que no ajusten dividendos. Roberto, disculpa. Antes de continuar, ¿estás compartiendo pantalla? Creo que sí. ¿Tienes alguna herramienta que la tienes ahí? Porque no lo estamos viendo. A medida que lo vas relatando. Ah, pues probablemente no. No te preocupes, porque hasta ahora yo creo que se ha entendido perfectamente, pero ha llegado, en lo último que estabas contando ya sí que era más necesario visualizarlo. Pero, en fin, oye, una pregunta. Ahora sí se ve el gráfico del IBEX, ¿no? Sí, no. Vale. Roberto, en cualquier caso, el hecho de que pueda llegar una corrección, que entra dentro de lo probable, ¿eso dejaría a las bolsas, en el que estamos hablando de las bolsas europeas, sin tendencia alcista? Quiero decir, pues se puede corregir un 10, un 15% y que la tendencia continúe siendo alcista, ¿no? Sí, a ver, yo ahora mismo la gran duda que tengo para el largo plazo es si lo que hemos vivido desde octubre del año pasado es el reinicio de un escenario alcista de largo, larguísimo plazo, que me desencaja por completo con respecto a la situación macroeconómica, o es un macrorebote, evidentemente, en el caso de los índices europeos y del Dow Jones, macrorebote para volver a caer. Pero, de momento, vamos, quiero decir, nada de lo que vayamos a hacer mañana o pasado va a depender de que ese sea el escenario correcto o no. Primero tenemos que comprobar que efectivamente comienza una corrección. Yo sí creo que cuando eso suceda va a ir a buscar, todos los mercados van a ir a buscar algún retroceso proporcional de lo que ha sido la subida desde octubre. Si luego tiene que ser algo más, pues que sean los propios gráficos los que nos lo vayan diciendo, y me refiero casi en exclusiva a los gráficos porque desde el lado macroeconómico yo, la verdad, no me creo nada. En el tema de la energía, el año pasado por estas fechas estábamos todos asustadísimos. Un poquito, todavía faltaban unos meses para que empece ya a recrudecerse todo el tema de la guerra en Ucrania y se trasladase al precio de materias primas como el gas natural, pero ahora mismo lo que estamos viendo es un desplomé de libro. Creo que el precio del gas natural ha caído por debajo de los 50 euros por megavatio hora. O sea, no sé, ¿todo esto qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la inversión? Bueno, si lo pensamos exclusivamente en términos de... A ver si ahora se puede ver el gráfico. No sé si... ¿Se está viendo el gráfico? Perfectamente claro ahora mismo. Menos mal. Este es el gráfico del gas natural. Fíjese qué contraste. En el verano del año pasado estaba en 10, lo cual con respecto al inicio de la guerra había supuesto subir prácticamente un 60%, pero es que desde 10 está cayendo y está en 2,25. Es decir, está perdiendo el 75% desde el verano, ¿no? Y no tiene... Porque tenía... Parece que quería empezar a hacer un cierto soporte aquí en 2,35. Y esto ha venido sucediendo, sean cuales sean las circunstancias que se hayan ido dando en el transcurso de la guerra. Por lo tanto, puede perfectamente continuar cayendo ahora que ha perdido el soporte en 2,35. Pero fijémonos que el siguiente objetivo lo tiene en el entorno de 1,80. Así que sí, sí, puede continuar cayendo y de qué manera. De qué manera. Oye, sector telecomunicaciones, sector defensivo, uno de los sectores defensivos por antonomasia, ¿qué tal pinta tiene? La verdad es que es muy buena en el momento actual, ¿no? De los que mejor lo están haciendo en Europa, pues Deutsche Telekom hace ya algún tiempo. Lo que pasa es que va muy suave. Orans a golpe de velón blanco y hueco alcista. KPN, Telecom Italia. La propia Telefónica, desde que sea capaz o si es capaz de aguantar por encima de la zona de 3,70, 3,75, tiene buena pinta. Quería poner el gráfico de Telefónica a ver si lo podemos ver. Ahí lo tenemos. Fíjese que ya ha roto por encima de la resistencia anterior. Está luchando con la media móvil de 200 sesiones. Pero es que a poco que vaya a buscar siguientes niveles de corrección proporcional a lo que fue toda la caída desde 4,75. Estamos hablando de un objetivo inicial en 3,91 y, ¿por qué no? 4,10. Sobre todo si sigue en sintonía con KPN, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Orans, que tienen, la verdad, muy buena pinta. Ahora, dado que yo creo que estamos en resistencias en el conjunto de los mercados y de que en algún momento tiene que iniciarse la corrección, creo que a efectos de reducir volatilidad sería bastante mejor. Si queremos aprovechar este sector y entrar en él, casi preferible hacerlo en un ETF sobre el sector que no en concreto. Pues tomamos nota, sobre todo de esta última recomendación. Roberto Moro, Apto Negocios, un placer como siempre. Cuídate. Fuerte abrazo. Igualmente. Hasta la próxima. Cuídense mucho. 12 y 55 minutos de la tarde. Hay que cuidarse dentro y fuera de la bolsa. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 12 en punto del mediodía. Que seáis libres y felices. Adiós. Adiós.